No es solamente el trabajo que nos va a demandar en su momento ya el evento en sí, sino el previo que se está haciendo. Se está trabajando muy bien desde la comarca. Se establecieron, por ejemplo, dos instancias de promoción, una que va a ser en la costa, en Comodoro y en Trelew, y otro que va a ser en el Alto Valle. Se dividieron los directores de toda la comarca para cada uno ir a los diferentes sectores. Bueno, poniendo todo a disposición para poder darle la promoción que se merece, un evento tan importante y de tan grande envergadura como este, con ya aspiraciones internacionales y nacionales de integración fundamentalmente regional, mostrando, como decía bien Mavi, el tema de los productos que son de suma calidad, más allá de los ricos que son, bueno, el carácter orgánico de los productos que tenemos en la comarca, la nobleza de las verduras, de las carnes, realmente ellos son los especialistas los que nos van a poder hacerlos disfrutar de otra manera. Y fundamentalmente es también el evento que nos va a seguir fortaleciendo como región, integrándonos en las localidades, desde la cocina, desde la promoción, cada uno de los intendentes también con el fuerte apoyo que está brindando, realmente es algo inédito. Pronto vamos a estar también participando de... Ahora este fin de semana nos vamos al corredor de los lagos, que se va a hacer una reunión en San Martín de los Andes, y también en consonancia con las políticas que estamos teniendo a nivel nacional con el ministro, con el programa Cocinar, creemos que la tendencia viene por este lado, tenemos que aprovechar de alguna manera todo el movimiento político que esto implica y no quedarnos atrás. Posicionar este evento en la comarca, cada año se está haciendo algo más lindo, más importante, la gente ya lo espera, y como decían ellos, también es esto, son embajadores que no solamente reciben a los visitantes y a los representantes de otras regiones aquí, sino que salen después durante el año también con la iniciativa a participar de otros encuentros en otros lados, y es muy importante acompañarlos tanto acá como cuando salen también. Seguramente declaremos de interés no solamente el evento, sino también a quienes participan como embajadores que realmente se lo merecen, vamos a impulsarlo desde la Secretaría y vamos a acompañar en todo lo que necesiten.